La batalla de San Creto La batalla de San Creto En 852 de la Segunda Era, fuerzas aliadas nórdicas y bretonas cruzaron las fronteras de Cirodín y ocuparon los principales pasos y los asentamientos de las montañas Gerard. Tras establecer su cuartel de invierno en San Creto los aliados nórdico-bretones desafiaron a Talos, el nuevo general del rey Kugelkai para que los asaltaran sus fortalezas montañosas. Cuando descubrieron que el general Talos había reunido un ejército en el crudo invierno y que marchaba para asaltar San Creto se alegraron mucho. San Creto era inexpugnable. Su ciudadela se encontraba en los altos desfiladeros sobre la ciudad interior. Oculta en la cuenca de una alta montaña, con despeñaderos empinados, imposibles de escalar en la parte posterior. El ejército cirodílico era pequeño, con un entrenamiento y un equipamiento muy pobre, escasas provisiones y poco preparado para las campañas de invierno. Mientras sus andrajosas ciudades se reunían en la ciudadela, los aliados nórdico-bretones asumieron con confianza que el enemigo había caído en la trampa. La ciudadela no solo estaba protegida por un desfiladero inexpugnable por la parte delantera y montañas imposibles de escalar por detrás. Además, la entrada a la ciudadela estaba mágicamente camuflada bajo la apariencia de un gran lago montañoso en la cuenca, debajo de los altos picos. Por ello, los aliados nórdico-bretones dejaron una pequeña fuerza a cargo de la defensa de la ciudadela y descendieron por los pasajes inferiores para atacar y sorprender a las tropas cirodílicas, hambrientas y presas del frío. Esperaban derrotar, destruir y aniquilar al ejército del general Talos de manera que, en primavera, nadie pudiera oponerse a su descenso al corazón de las tierras cirodílicas. Así fue como el general Talos llevó a los aliados nórdico-bretones a su destrucción. Dejando una fuerza poco considerable en las tierras bajas para entretener a las defensas, el general Talos se acercó a la ciudadela de San Cretor desde la parte de atrás, descendiendo por las supuestamente infranqueables cumbres detrás de la ciudadela y colocándose en la supuestamente oculta entrada hacia el interior. La proeza de esa trascendental hazaña se atribuye al trabajo de un solo traidor anónimo, un solo traidor anónimo, por tradición un hechicero bretón traidor, que desveló la existencia de una ruta de montaña oculta que descendía por los picos detrás de la ciudadela. Y el secreto de la entrada de la ciudadela camuflada detrás de la aparente superficie del lado. Mientras el ejército cirodílico de las tierras bajas luchaban desesperadamente por defenderse de la alianza nórdico-bretona, el general Talos y sus hombres entraban en la ciudadela, destruían sus pobres defensas, capturaban a los nobles y generales nórdico-bretones y los obligaban a rendir la ciudadela ante sus ejércitos. Los cautivos nórdicos, confundidos y desmoralizados, que ya sospechaban de las trampas de la aristocracia de los brujos de Roca Alta y de sus sueños por conquistar las tierras centrales, abandonaron la alianza y juraron fidelidad a Tibersepti. Los generales de Skyrim se unieron con sus hombres al ejército de Tibersepti. Los líderes magos guerreros de Roca Alta fueron ejecutados y los bretones cautivos fueron encarcelados o vendidos como esclavos. Así fue como se frustró la invasión aliada de Cirodí. Y como el ejército del general Talos creció con las veteranas tropas reforzadas de los nórdicos, que desempeñaron un papel crucial en el éxito de las campañas del general Talos para consolidar la presencia de colobianos y niveneanos en el corazón del imperio cirodilítico y que desencadenaron la coronación del general Talos como emperador Tibersepti. Los historiadores se maravillan ante la osadía táctica de Tibersepti en su asalto contra la ciudadela montañosa fortificada en pleno invierno enfrentándose a tropas mucho más numerosas. Más tarde Tibersepti atribuyó su decidida campaña contra unos obstáculos muy superiores al hecho de haber recibido inspiración de la visión divina del amuleto de los reyes en la tumba de Reman III. Es posible que el joven Talos se sintiera inspirado y estuviera convencido de que su destino era recuperar este antiguo símbolo sagrado del pacto y llevar a Tamriel hasta la alta civilización del tercer imperio. No obstante, esto no debe de ningún modo mermar nuestra admiración por el estilo y genialidad de este definitivo triunfo militar en una situación de tal desventaja. La verdad es que hay que tener cuidado primero con el clima y segundo con la situación geográfica. Es verdad que los espartanos creían que podían contener durante bastante tiempo a los persas, estamos hablando de la antigua Grecia, el ejército espartano de 300 espartanos unidos como a otros 700 soldados atenienses, en total unos mil, intentaron contener durante bastante tiempo a los persas, utilizando las termópilas, que en aquel momento era un desfiladero muy pequeñito. ¿Cuál es el problema de esto? Que una vez encuentran un pasadizo, el enemigo te va a rodear y estás acabado. De hecho, eran atenienses y espartanos todos juntos en el momento en el que dicen ¡Ah, no, nos están rodeando! Los atenienses se retiran, los espartanos se quedan y los espartanos son masacrados completamente. Pero es importante el tema del frío, por eso muchas zonas fueron difíciles de conquistar en muchos momentos de la historia. Hay un montón de historias, por ejemplo, Atila llevándoselos... ¿Atila? No, no, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el que...? No, Atila no era. Beche, ¿cómo se llamaba? El hombre este. El cartaginés, porque Atila era el uno, Aníbal, Aníbal, el cartaginés, que llevaba los elefantes y decía, mira, tengo elefantes, esos elefantes son animales enormes que no los puedes tumbar porque son muy grandes y intentó pasar por la parte de los Alpes y la parte de los Apeninos para llegar hasta Roma, pero por el camino se le fueron muriendo los elefantes porque el suelo estaba resbaladizo, era invierno, hacía frío, los elefantes no aguantaban el frío. Otros ejemplos, un montón de generales del norte que vinieron al sur con un montón de barcos y resulta que se congeló el mar y no necesitaron barcos para acabar con su marina porque los barcos no se podían mover porque se habían congelado en el agua. Otro muy conocido también es Rusia, de hecho hemos visto a Napoleón avanzando hasta Rusia y cuando llegan a Rusia pues empiezan a pasar frío y a ver cómo te libras de ese frío. Lo mismo le pasó a los alemanes, los alemanes llegaron hasta Salingrado y de ahí no pasaron por el invierno. De hecho, si te pones a hacer aguas menores en el frío del invierno alemán, se te congela la orina, tanto fuera como dentro de... Sí, vas a perder algo, vas a perder algo como te atrevas. Hay que tener mucho cuidado con el frío. Es una estrategia muy importante esperar que el frío se cargue a alguien. Pero no puedes basar toda tu estrategia en eso.